Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! Pero, ¿son todos los verbos, todos, absolutamente todos los verbos convertibles, transformables en la forma 3 del Son Keigo? Lo siento, pero no. Hay algunos verbos que no podemos pasarles, aplicarles el filtro del Son Keigo tipo 3 y que tienen una forma especial, reservada, para expresarse en el Son Keigo. ¿De qué estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo. El verbo ikimas. Ikimas, te he dicho que en Son Keigo, en el tipo 2, la forma flexiva, pasiva, tenemos que ponerlo simplemente en sensei ga ikaremasta. Sensei ga ikaremasta. Esto lo llamamos Son Keigo, es de tipo 2 y no es demasiado respetuoso. Pero, en la forma 3, ¿podríamos aplicar el Son Keigo tipo 3 cuando es un sándwich, el o ninarimas, al verbo ikimas? ¡No! No se puede, es mega, super incorrecto. Tenemos verbos especiales, que son Son Keigo, y que no podemos usarlos de otra forma más que usando ese. Por ejemplo, ikimas será irashaimas, que lo hemos escuchado mil veces en irashaimase, ¿verdad? Pues el profesor fue sensei ga irashaimasta. Esto significa el profesor ga ikimasta. Sensei ga ikimasta, tipo 2. Sensei ga ikaremasta, tipo 3. Como es el verbo ikimas, no admite el sándwich, o ninarimas, solo admite otro verbo, otra forma, que es irashaimas. Sensei ga irashaimasta. Tenemos que aplicar el método de la memorización. Tenemos una serie de verbos que son increíblemente usados, son los más comunes y frecuentes y cotidianos, y tenemos que memorizarlos todos. Vamos a revisarlos aquí, pero te dejo la lista en la página web y no veas esta lección sin ver esa lista. Es muy importante. El primer verbo de todos es shimasu. Shimasu, en su forma Son Keigo, tipo 3, es nasaimasu. Nasaimasu es la forma shimasu, ¿no? Por ejemplo, sensei nani o shimasu ka, en Son Keigo, tipo 3, diremos... Sensei nani o nasaimasu ka, esto es Son Keigo, tipo 3, perfecto, ¿eh? Sensei nani o nasaimasu ka, tipo 2 sería... Nani o saremasuka, ¿verdad? Es la flexiva, es la pasiva, ¿verdad? Sensei nani o nasaimasu ka. La siguiente forma especial del Son Keigo es para tres verbos muy comunes, que son ikimasu, kimasu y imasu, el verbo iru, iru, iku, kuru. Todos son el mismo, la misma forma en Son Keigo, tipo 3, que es irashiaimasu. Sencillísimo, ¿eh? Sensei ga irashiaimashita puede significar El profesor está, sensei ga imashita, o también significa sensei ga ikimashita, o también significa sensei ga kimashita. Menudo apaño han hecho, ¿no? El irashiaimasu, que es ir, venir o estar. ¿Cómo podemos diferenciarlo? No hay otra forma más que ver el contexto, porque simplemente la frase sensei ga irashiaimashita es como... Pero a ver, ¿qué me estás contando? El Son Keigo, tipo 3, para estos verbos, si es algo, es muy ambiguo. Recuerda, ikimasu, kimasu, imasu, irashiaimasu. El siguiente es para cosas que probamos, que comemos, tanto beber, tomar, como probar. Y ese es meshiagarimasu. Tabemas, en Son Keigo, tipo 3, se dice... Meshiagarimasu, meshiagarimasu, dos, eh. Meshi y agarimasu, meshiagarimasu. Tomar sake se dirá... Meshiagarimasu. Todo lo que te metas por la boca en Son Keigo, tipo 3, no tú, sino otros, porque el Son Keigo siempre habla de respeto hacia otros, diremos el profesor se toma una Coca-Cola, sensei ga, kora o meshiagarimasu. Lo decimos así. Suena como muy raro, largo, complicado, pero es así el grado de formalidad japonesa, es muy complicado, ¿eh? Es a veces innecesario, pero bueno. Y los siguientes verbos que te dejo aquí realmente es cuestión de memorización y aplicar lo que hemos aprendido antes del Son Keigo. Es imas, el verbo hablar, decir, es oshaimas. Muy importante la pronunciación también. Oshai, oshaimas, muy parecido a irashaimas, oshaimas. Este oshai hay que tener cuidadito porque su forma de diccionario es osharu, osharu. Cuidado con este oshaimas porque hace un cambio un poco complicado. Te lo dejo todo en la web. Míralo bien, por favor. Mímas, nemas, subarimasu, kuremas y shiteimasu. Verbos increíblemente útiles. Todos tienen su forma peculiar especial en Son Keigo tipo 3. Recuerda que todo esto lo podríamos poner en el Son Keigo tipo 2. Con la pasiva no pasaría nada. Pero en tipo 3 tienen esta forma especial. Mímas, muy largo este verbo, gorán ni narimasu. Increíblemente largo. Nemas, también muy largo, oyasumi ni narimasu. Que más, suvarimasu, este es muy útil en el tren, eh. Okake ni narimasu. Kuremas, kudasai mas y shiteimasu es gozonji desu. Gozonji desu. Este es curioso, ¿no? Que no utilice una forma más en el verbo. Gozonji desu. Aplica la técnica de la pura y dura memoria. Y te salva, a pesar de que es complicado aprender esto, te salva que son tan comunes y cotidianos que los vas a ver en miles de textos. Eso sí que lo tienes. Son fáciles por frecuencia, pero no fáciles de uso. Son fáciles por frecuencia, pero no fáciles de uso. Son fáciles por frecuencia, pero no fáciles de uso. Son fáciles por frecuencia, pero no fáciles de uso. Son fáciles por frecuencia, pero no fáciles de uso.